El mensaje que queremos dar es que el Departamento de Policía no deberían de ser los primeros que llegan cuando alguien está en una crisis de salud mental. Hoy los comisionados se están ajuntando y el Departamento de Policía les van a dar un reportaje o van a reportar qué son las directrices o las prácticas que ellos hacen cuando están, en sus palabras, ayudando a las personas que no tienen vivienda y que están en crisis de salud mental. Pero para nosotros, estando en el centro de Los Ángeles, nosotros no vemos que están ayudando a personas y que no están, y que las directrices que ellos hablan no son realidad en las calles en donde nosotros estamos. Y hace dos años había un policía que se llamaba Francisco Martínez que mató a un hombre que no tenía pistola ni nada para que ellos... Para que deberían de darle muerte. Sí, pues sí, ajá. Entonces, lo que pasó es, él estaba conocido en la comunidad de tener, ¿cómo se dice? Una crisis mental. Una crisis mental, pero estar enfermo. Ajá. Y la policía también sabía eso. Y entonces, una mañana, estaba peleando con él y lo mataron. A mí le dieron y lo abalecieron en la calle. Y entonces, ya casi dos años, todos vimos el video en donde nosotros queríamos que ese oficial y todos ellos deberían de ser quitados del departamento de policía y no deberían de estar en las calles. Pero lo que pasó con esta policía es que ya él es el supervisor de todas las policías en el centro de Los Ángeles. Se llama Senior Lead Officer.